...programado por la Consejería de Educación y Cultura... ...el Teatro Auditorio Rebellín... ...acogerá el próximo sábado a las 7... ...el concierto del pianista ceutí Álvaro Mur. Toda mi vida está enfocada en torno al piano... ...yo me levanto y ya estoy tocando... ...y hasta que me acuesto es todo, todo piano... ...o sea, mi día a día son las teclas. Un recital que está incluido en el ciclo tocan los clásicos... ...y donde se interpretarán obras de Beethoven, Falla, Frank y Liszt. Hicieron catedrales, hicieron las iglesias de la música, digamos... ...de hecho el repertorio que voy a interpretar... ...son dentro de su repertorio lo más representativo. El concierto está dividido en dos partes... ...interpretándose en la primera de ellas... ...piezas de Beethoven y de Falla... ...y en la segunda y última de Liszt. Depende del compositor, de la obra, del estado... ...si es trágica la obra, si es alegre... ...o sea, uno entra en simpatía con la obra... ...y expresa ese sentimiento... ...e incluso el día que uno se levanta más alegre o menos... ...o funciona el estado anímico de uno... ...le aporta ese granito de arena a la obra... ...y el gran reto es transmitirle eso al público. Un programa perfecto para que el joven pianista Caballa... ...muestre su talento... ...pulido en prestigiosos conservatorios de Andalucía. He mejorado muchísimo, creo, me parece... ...y todavía tengo mucho para aprender... ...porque creo que puedo llegar bastante lejos... ...si me lo propongo y si sigo. Las entradas siguen a la venta... ...a un precio único de tres euros... ...y se pueden adquirir... ...tanto en la taquilla del Teatro Auditorio Rebellín... ...como en la web de la Ciudad Autónoma. Puedo solamente invitar a todos que vengan... ...que disfruten, que no vengan a verme a mí... ...sino que vengan a disfrutar de las obras que llevo... ...que seguro que les van a encantar.